Cada uno quiere ser feliz Cada uno tiene que sufrir Nos iguala esta condición Que se expresa con la compasión Agua que nos llevas por la vida Viento que nos traes libertad Es que la vida tiene penas y alegrías Tiene amigos y enemigos Tiene noches, tiene días El sol verdader amanece para todos Y para todos hay caminos Que nos llevan a la paz Cada uno necesita de otros Cada otro necesita de uno Tierra que alimentas nuestros pasos Fuego que nos llenas de calor Es que la vida tiene penas y alegrías Tiene amigos y enemigos Tiene noches, tiene días El sol verde amanece para todos Y para todos hay caminos Que te llevan a la paz Y para todos hay caminos Que te llevan a la paz Y para todos hay caminos Y para todos hay caminos En la paz Tiene amigos y enemigos Bueno, todos hay dominio que te llevan a la paz Cada uno quiere ser feliz Ser feliz Ser feliz